Bienvenidos al podcast Quédate a comer. Soy Cristina Yolón y hoy comparto mesa con un cocinero que recibe elogios mayúsculos y algunas críticas feroces. Mientras tanto, él sigue ahí, con su media sonrisa de falsa indiferencia, avanzando por el camino pantanoso de la cocina de vanguardia. El personaje que hoy tengo delante se lo cuestiona todo y es capaz de hacer que al comensal estalle la cabeza. Agitador intelectual e ideólogo de diálogos de cocina, uno de los encuentros más inspiradores de la gastronomía, para asomar la cabeza en su trabajo hay libros, artículos, conferencias y algún documental, como el que ganó el último Culinary Cinema, titulado Mugaritz sin pan ni agua, que se estrena en unos días en Movistar Plus. Hablaremos de eso y de muchos otros asuntos con uno de los personajes más brillantes y valientes de la alta cocina internacional, un tipo al que muchos de los invitados a este podcast acaban mencionando por una razón u otra y al que tenemos la suerte de recibir de nuevo cuando han pasado tres años ya de su primera visita. Bienvenido, Andoni Luis Aduriz. Estoy feliz de estar aquí. Pues yo más. Pero feliz. Pero tengo que hacer un apunte, ¿eh? Es sin pan ni postre. Aguadamos. ¡Dios mío! ¡No, pero es bonito! ¡Te he equivocado! No, no te has equivocado. Era la segunda opción de título. Además, es porque no hay ni pan ni postre realmente. Agua quien tiene sed y que la dais. Sí, sí. ¡Qué desastre, qué desastre! Mira, Andoni, he encontrado esta camiseta en el armario y me la he puesto en honor a ti. Muchas gracias. Es una de las camisetas que está ya un poco gastadita por el paso de los años y hacía mucho tiempo que no me la ponía. Sí. Pero la he encontrado y es una de las camisetas de Mogaritz que muchos de los mensajes los transmite a través de camisetas cada vez más, ¿no? Sí. Bueno, al final voy a decir muchas tonterías, pero es porque siento que estoy en una sobremesa de amigos y ahí es cuando uno se puede aventurar a salirse de su personaje, de lo que se espera de uno mismo, ¿no? Y se desnuda un poco más, ¿no? Eso espero. Y yo aquí me gusta desnudarme. Y mira, no sé si damos mensajes con las camisetas o la gente necesita referencias o la mezcla de ambas cosas, pero lo cierto es que nos ha funcionado muy bien lo de ir por la vida con un no sé. Y fíjate, estaba en el Isaba, ¿no? Dando una ponencia y yo iba pues con mis miedos, ¿no? Porque yo siempre voy con mis miedos. Por cierto, el próximo Diálogos de Cocina, el título es El miedo. O sea, es el miedo para quitarnos los miedos, o sea, básicamente. Y estaba mirando, porque miraba la pantalla y miraba la presentación, la primera pantalla de mi presentación. Y yo cuando monté la presentación, la frase era lo que no se ve. Y claro, con esto de que lo pasan de un dispositivo a otro y de otro a otro, se ha movido el BS, ¿no? Y ponía lo que no sé y bajo B. Y estaba pensando, es como una metáfora, lo que no sé. O sea, es que es el titular de mi vida. O sea, yo todo el rato estoy persiguiendo lo que no sé y me ilusiona. Y en el fondo es el motor de prácticamente todo lo que hago, barra, hacemos en Mugari. Yo se lo digo a mi gente, les digo. Lo de la creatividad también se desgasta y queda muy rimbombante. Y lo de la vanguardia, pues nunca lo sabemos, porque es que ni nos interesa. O sea, suena a que te reconocerán cuando ya no estés. Yo a mí eso ya me da igual. Pero lo de instigar a la curiosidad me parece delicioso. Y es básicamente el motor de mi vida y el motor de todo lo que hacemos. Dices lo que no sé, que últimamente te vemos siempre con esa camiseta, con ese eslogan de alguna manera. Pero es que cada vez es más, en general, lo que no sabemos todos, ¿no? Porque vivimos en un mundo, Andoni, que está muy loco ahora mismo, ¿no? Vivimos en unos momentos de desconcierto absoluto en los que cada vez entendemos menos lo que nos rodea. El personaje que acaba de ganar las elecciones en Estados Unidos. Todo el drama terrible de Valencia, pero las mentiras de los políticos, que si no estaba porque no sé qué, que si no sé qué no sé. O sea, es terrorífico lo que está ocurriendo en Gaza, lo que está ocurriendo en Líbano. Vivimos en una locura permanente, ¿no? Vivimos en un salto a 100 años atrás, cuando a toro pasado vemos lo que desencadenó en una guerra mundial desastrosa, devastadora. Todo eso cimentado con ideas, con ideologías. No nos podemos olvidar que en aquellos años 33 y tal, las primeras campañas donde se empezó a mezclar el marketing en serio para incidir y para influenciar en la población fue en Alemania. O sea, hubo un ministerio específico para eso, ¿no? Pero es que 100 años después estamos prácticamente en el mismo punto. No hemos aprendido nada. Y por la parte que a mí me toca simplemente recordar que lógicamente hay un señor que ha ganado en Estados Unidos las elecciones y yo no tengo nada que decir, faltaría más, porque es democracia. Pero simplemente señalar que ese señor va ahora en un avión presidencial, pero el suyo es un avión así como muy ostentoso, con lamparillas así doradillas y con mármoles. Se puede ver en internet, lo podéis ver, como es el gusto de este presidente. Pero, sobre todo, lo que más llama la atención es que en su anterior legislatura, hace dos, este señor promovía el estilo de vida de Estados Unidos a través de la imagen. Él se le veía en un avión lujosísimo comer pollo frito, hamburguesas de fast food, ¿no? Y es una manera de estar, yo creo que es una manera de hacer política también fast food, es una manera de pensar fast food. Es sorprendente que pienso que hay seguramente en Estados Unidos más universitarios que nunca, más gente leída, más gente informada, y no ha servido demasiado. Lo que funciona es el mensaje directo, con mucho glutamato, que nos deja a los que no sabemos y nos creíamos que podíamos entender algo, nos deja un bastante fuera de juego. Porque estamos viviendo cosas, guerras incluidas, yo pensaba que en este siglo ya no habría guerras. Que los desafíos son el cambio climático. Y ya hemos visto que todavía la ideología es capaz de desmontar algo que va asociado a cambio climático. Por ejemplo, esto que había en Valencia, ¿no? Para proteger en caso de tal, porque lo había montado el gobierno anterior y porque además sonaba a cambio climático. Se quedaron el dinero aquel, se subieron los sueldos, desmontaron aquello y hasta aquí. Y vemos que pasan cosas, lo del señor este Arrejón. Es decir, yo creo que estamos en un momento donde un guionista de talento no es capaz de montar este sainete. Todo lo increíble que podía suceder, sucede. Pero lo más extraño, ¿no? Es increíble. Vivimos, por eso, en la estupefacción constante, ¿no? Tú decías, hablabas de... Perplejidad. Total. Es una palabra perfecta. Total, total. Pero perplejidad. Las redes sociales como arma absolutamente para transmitir unos mensajes tremendos y además falsos muchísimas veces. Además, vivimos en un mundo de mentiras. O sea, lo que hace todavía más difícil avanzar en esta especie de jungla extraña que nos está tocando. Y lo peor de todo es que todo esto viene acompañado de unos modelos que están dando la imagen de que el éxito y el triunfo puede venir construido a través de la mentira, a través del poco juicio. Es decir, si el que triunfa, tú te das cuenta que no es el más leído, que no es el más sensato, el más apaciguador, el más conciliador. Si el que gana no es así, ¿por qué yo, que no tengo estudios, que me da igual todo, que no tengo modales? O sea, pareciese o da la sensación de que todos los seguidores de esta especie de movimientos antisistema los son desde el empacho y desde el triunfo de la ignorancia, ¿sabes? Es como coger ese lema de viva la ignorancia, venga que ganamos. Y no tiene mucho sentido porque es muy cortoplacista, porque el mundo, insisto, tenemos desafíos que los tenemos que resolver entre todos y no lo estamos haciendo. Y alguien ganará. Con todo esto alguien está ganando. Quizá eso nos obliga a pronunciarnos más en algunos momentos. El otro día te leí a ti, parando los pies a los comentarios del creador de esto que se llama OAD, que hablaba de los muertos en Gaza y tú fuiste muy contundente, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, ¿no? O sea, este hombre decía que la muerte de un millón de personas en Gaza podía ser tan valiosa como la de un israelí, ¿no? Tú contestabas en las redes sociales, ¿no? Sí. Es que no, ya hasta aquí puedo aguantar. Es decir, yo soy una persona que no quiere molestar. Es que luego tengo fama de polémico, pero yo no quiero molestar a nadie. Y yo soy una persona que generalmente hago un ejercicio de prudencias, no desde la vocación de no molestar al resto, sino desde la vocación de ponerme en la piel del otro y tratar de leer qué te lleva a ti a hacer esto o pensar de esta manera. Se llama empatía. Bueno, trato de hacer un ejercicio de empatía, siempre. A mí esto me lo enseñó Daniel Inerarity, el filósofo. Cuando hicimos el libro juntos, él me insistía mucho. Me decía, mira, Andoni, uno cuando solo está en lo suyo, hay un momento donde tú básicamente te alimentas de lo tuyo, te conviertes en un monstruo porque te acaba saliendo chepa, ¿no? De tan metido hacia adentro que estás, ¿no? Y hay que abrirse, ¿no? Y hay que mirar hacia arriba y hacia los lados, ¿no? Y tratar de entender. Y cuando puedas, lee todos los periódicos. No leas una tendencia, un periódico de una manera. Léelo todo. Y yo lo hago. Y afortunadamente tengo un proyecto que es un proyecto público al que accede gente de todo tipo. Pero luego, para mí, hay líneas rojas. O sea, un señor no puede hacer apología al genocidio y que nadie diga nada. Por muy rutilante y maravillosa que sea su guía y todo lo que pueda prometer, que prometa o que te pueda dar y que alimente tu ego. Yo no puedo con eso. No puedo y no voy a poder. Lo siento mucho con las consecuencias que tenga. Pero yo lo expliqué también en ese texto. Le dije, no me entréis en el juego de decirme que hay una equidistancia y que tal y que cual. Le dije, mira, yo te lo voy a explicar y lo expliqué. Dije, ninguna muerte. Ninguna. Y entran todas las muertes. Todas. Las que provoca jamás, las que provoca los bombardeos israelíes y tal. Todo, todo, absolutamente todo es injustificable. Pero también no nos vamos a engañar. O sea, estamos viendo que es desgarrador. Desgarrador todo lo que está pasando. Yo muchas veces, seguramente muy mal reflexionado, ¿no? Pero yo a veces me quedo así mirando y digo, si yo ahora le meto una patada a esta marquesina, me van a venir los municipales. Todo, que no venga algún vecino y me aparta la cara. Pero van a venir los municipales, posible que me, igual no me esposarán, pero igual me llevarán a la comisaría y me harán pagar la marquesina. Oye, la gente tira ciudades. Tira un cohete, tira una ciudad. Tira apartamentos, casas, gente muerta. Es un desastre. Y yo, insisto, miro con una perplejidad. Porque esto es parte del problema. Insisto, luego hay muchas más capas. No entiendo cómo se está conquistando el terreno de la legitimidad. Acciones que a mí me parecen, iba a decir inmorales, pero sí, inmorales. Es decir, el triunfo no es que gane la ignorancia. El triunfo no es el atajo. El triunfo nunca ha sido eso. El triunfo no es modelos de éxito que se alejan mucho de, yo creo que, un poco, la razón que debería tener el ser humano a la hora de plantarse en este mundo. Que es dejarlo un poco mejor a como se lo encontró. Disfrutar de los placeres de la vida en toda la amplitud del término. Y a veces, la gente que más sabe de esto, te viene a indicar que serás muy feliz realmente cuando seas capaz de disfrutar de cosas sencillas. De las amistades, de una buena comida, de una buena charla. Yo entiendo que todo el mundo no siente placer por aprender. Pero habría que estimularlo también, eso. Yo soy muy feliz aprendiendo. Mira, llevo aquí unos días en Barcelona y es que me he llevado un montón de cosas. Muchas cosas me llevo. Y voy aprendiendo todo el rato y me hace ilusión porque me mantiene joven. Al menos mentalmente joven, ¿sabes? No entiendo lo que está pasando. Y ha de haber una ética y nada de lo que hacemos al final, de la profesión a la que te dediques o del ámbito en el que trabajes, puede estar separado de cosas que están pasando, de verdad. O sea, ahora ya todo nos afecta tanto. Estamos tan metidos en tantas cosas terribles que no podemos vivir al margen. Te crea ansiedad esto, te crea desasosiego. ¿Cómo lo vives a nivel personal tú? Que yo decía al principio, tu falsa, no me acuerdo cómo decía, que parece que no te afecta, pero tú eres hipersensible y todo te afecta mucho. Muchísimo. ¿Cómo llevas a Andoni todas las situaciones que el mundo está viviendo ahora mismo? Pues con mucho dolor. Porque has dicho lo de hipersensibilidad y es cierto. Yo soy una persona que no empatizo mucho con todo. O sea, yo el otro día hablaba con el guionista de la serie Star Rapa y le dije, o sea, y además no me importa decirlo. Me he visto la última temporada, o sea, menos mal que me lo vi solo, porque me pedí unas lloreras yo solo. Pero unas lloreras. También es cierto que estoy muy sensible con esa enfermedad porque tengo algún conocido que está en ese proceso. Y hay un momento donde hasta tengo pesadillas y sueños y me imagino cosas... O sea, vivo con un estrés adicional porque nadie nos ha enseñado tantas cosas, Cristina. Y me paso otra vez al mundo de la cocina. ¿Qué les costaba, además de enseñarme mecanografía en la escuela de cocina, darme una charleta a vez en cuando de resiliencia? Y seguramente respondo una cosa muy sencilla. Es que nosotros estábamos formándonos dentro de una profesión que tiene una vocación muy placentera, ocio. Y como tengo un amigo médico que me dice, Andoni, yo trabajo en un templo del dolor, tú trabajas en un templo del placer. Y claro, como te has quedado ahí, nadie puso los tres puntos suspensivos para entender que a veces, por muy vocacional o por mucha intención que tú tengas de agradar, a veces hay desencuentros y pasan cosas que se te escapan y no tienes ninguna herramienta para abordarlas. Pero ninguna es ninguna. Porque claro, ahí luego el mantra de el cliente siempre tiene la razón, el que dirán, que no se vea. El cliente de entrada no siempre tiene la razón. Por supuesto que no. A veces sí, y a veces mucha. Y está en su derecho de... Porque yo, a veces la gente se equivoca o no piensa en esto. Yo también soy cliente. Claro que soy cliente. Es que yo también... Lo que pasa es que yo, es verdad que por mi manera de ser, cuando voy a un sitio y no me gusta, yo me callo y me voy. O sea, no... Yo trato de ser siempre propositivo. Y cuando yo iba a yoga, pues mi maestro me decía, Andoni, si esta persona no lo hace mejor es porque no sabe. Hace lo que puede. Es que realmente hay mucha gente que hace lo que puede. Y dirás, hombre, podrían hacer más. Hombre, desde tu perspectiva. Pero si no hace más es porque no puede. O sea, literalmente. Oye, se podría esforzar ya, pero es que igual no tiene ese coraje de... O no le quiere dedicar el tiempo a eso. Le gustan otras cosas. Entonces, hay muchas cosas que son a pequeña escala. Bueno, están ahí reverberando y a mí, te digo, me afectan muchas. Y hay otras mucho más generales. Y cuando se cruza todo, pues acabamos en una situación como la que estamos ahora mismo. Que es de mucha desorientación. Y en mi caso, pues mucho dolor por cosas que veo. Porque yo le veo a mi hijo y digo, ¿qué valores le vamos a dejar a estos chavales? ¿Qué le cuento yo a este chaval? ¿Que no merece la pena esforzarse? ¿Que todo vale? ¿Que mentir sale a cuenta? ¿Que vivimos en un mundo lleno de oportunistas? ¿Que puede ocurrir que en esta avalancha de buena fe y colaboración que vemos en la sociedad tratando de ayudar a la pobre gente que en Valencia ha sufrido tanto? ¿No nos queda la duda? Fíjate, solo con el hecho de que la duda esté presente. Y fíjate el mal, el mal que no ha generado algún tipo de acciones, ¿no? Que dices, hemos vivido una cosa también dramática que fue la pandemia. Y hubo gente que se enriqueció con contratos de mascarillas y demás, y demás, y demás. ¿Tú qué crees que ahora, cuando estamos viendo que además de las, lógicamente mucha más solidaridad que oportunismo, pero han detenido, igual ya llevan más de 100 personas detenidas porque han aprovechado la coyuntura para robar lo poco que tienen los que tienen poco. Y dices, estos son los desgraciados. ¿Y los de guante blanco? Y dices, no va a pasar. Bueno, va a haber mucho dinero ahí. Estamos, como debe ser, todos poniendo y pondremos y pondrán las instituciones y Europa, y sobre todo, insisto, la ciudadanía, que está siendo ejemplar. ¿Ya vendrá algún oportunista? Y dices, te estás equivocando. Ojalá. Y ojalá me equivoque. Pero se ha quedado la duda, a mí se me ha quedado la duda después de ver que en una pandemia, que estábamos enterrando todos los días decenas y decenas de personas. Oye, hubo gente que lo aprovechó para hacer su negocio. Y lo mismo que en las guerras. Hay gente ahora mismo que está haciendo rica, pero mucha gente que está haciendo rica. No hay derecho. No hay derecho. Yo tengo la sensación de que toda esta realidad tan brutal y tan dura te está cambiando un poco. A lo mejor tú me dirás si me equivoco, pero tengo la sensación de que eso, de una manera natural, te ha alejado de las cosas más superfluas de la alta gastronomía. De toda esa parafernalia, de los premios, de las listas, de todas estas cosas. Este verano tú caíste en la lista de 50 Best y yo te llamé con un sentimiento, con una tristeza. Yo estaba verdaderamente triste y tú me decías, esto no es importante. Esto no es importante. Y me hablabas de algún caso, me hablabas de cosas que te venían a la mente de personas con verdaderos problemas. ¿Estás cambiando en ese sentido, Andoni? Bueno, yo trato de, y que me perdone la gente que no me malinterpreten, pero trato de ser, en la medida de mis posibilidades, trato de ser bastante, bueno, ejemplar, si se me permite. Porque al final yo trabajo con gente muy joven. Trabajo con gente que tiene menos años que el proyecto en el que llevo tantos años metido. Y yo siempre pienso, para mucha gente, mucha gente te está mirando. Y yo estos días te dije, a mí de vez en cuando me gusta mover un poquito el avispero. Un poquito, un poquito. Pero si haces dos lecturas y tres lecturas del cómo moví el avispero, soy muy prudente, soy muy ambiguo. Y cuando señalo algo, trato de buscar una, o sea, no trato de aleccionar, sino hago una reflexión y también doy una hipótesis de por dónde pienso yo que deberían ir las cosas. Es decir, soy bastante propositivo. Pero es curioso porque hice un retrato robot en un texto muy concreto y mucha gente se ha identificado en los rasgos. Te iba a preguntar, era un artículo en el país y se te veía como enfadado y eso la gente se sintió identificada porque todo el mundo debía tener muertos en el armario. Todos tenemos, no me voy a meter yo también en el paquete, todos tenemos, todos somos personas con nuestras cargas y nuestros defectos y nuestras incongruencias. Yo tengo muchas. Pero eso no quita para que yo no aspire o sueñe a que hagamos una reflexión conjunta y que las cosas vayan por el camino del bien hacia algo un poquito mejor. Quizá deberías explicar un poquito ese texto porque a lo mejor habrá gente que no entenderá muy bien un poquito en líneas generales. Básicamente yo me fui a los inicios de Mugarich hace más de 25 años y hablaba como yo veía que en este mar de la gastronomía del que yo pesco, pero yo pesco en una barca que me alimenta. O sea, yo salgo con un botecito, con una vela romana, salgo y a veces salimos tres y echamos una redecita pequeña, pero somos pescadores pequeños para alimentarnos. Y veo como poco a poco fueron llegando buques, factoría, congeladores. Es una metáfora de gente que, bueno, pues se le saca mucho provecho. Tanto es así que yo sé de casos, porque viví casos de gente que incluso no les gusta la gastronomía. Es que les da igual. O sea, ellos lo que quieren es pescar en ese mar y llevarse todos los peces posibles. Y no me parece mal. O sea, no me parece una cosa que es ilegítima, ni mucho menos. Si tienes los papeles en regla y sabes que esa riqueza, pues parte de esa riqueza, pues la tienes que compartir y tienes que guardar ciertas formas. Estoy todo el rato haciendo metáfora, pero sí, vi mucha gente que sacó mucha tajada a la gastronomía. Haciendo concursos de socias gastronómicas, haciendo concursos de chuletas, viendo la poca sensibilidad que tenían hacia la gente que estábamos tratando de hacer algo diferente. Entonces, a mí no me parece mal. Lo respeto y lo entiendo, que la gente prefiera comer chuletas que comerse una teta en Mugaritz. Me parece lo más normal del mundo. Pero lo único que pediría es por lo menos un mínimo de atención y un mínimo de respeto. Y yo durante mucho tiempo he sentido que gente que de alguna forma está obligada a constantemente explicarse y justificarse, pues incluso esos esfuerzos que tú haces ni siquiera son atendidos. Entonces, hay como varias velocidades y me molestó porque siempre me ha molestado. Y bueno, hacía una reflexión sobre eso, lo traía hacia el presente, sin más. Y lo compartía y bueno, es un texto un poco más complejo. Moviste el avispero. Moví el avispero. Moví un poquito. Un poquito, ¿eh? Lo que no quiero es que se caiga. Y pensé, y si tiene que haber un mito sobre estas cosas en gastronomía, yo he entornado la puerta. Ahora los demás quedan sus deberes. Cada uno con sus problemas, con sus culpas, con sus pasados y con lo que quiera que tenga que ser. Sin más, hice eso. Pero más allá de, insisto, de vez en cuando mover el avispero, creo que es una labor que suele hacer la presa. Tú siempre haces preguntas. Los periodistas buenos siempre hacéis preguntas que te incomodan. No te halagan. O sea, te pueden contar lo que ellos ven. Y hay veces que son en positivo y otras veces, pues oye, te dicen cosas que no te gusta oír. Pero un poco volviendo al inicio de esta pregunta o de esta reflexión, te diré que sí. Y, pues bueno, yo también soy una persona que va madurando y yo lo que sí sé desde hace mucho tiempo que me comprometí, y hablo de seguramente hace más de 10 años, yo siempre me comprometí primero con esa vocación de búsqueda, con intentar que no se me apagara la curiosidad, tratar de compartirlo, hacer de eso eslogan, pero sobre todo tener cierto grado de integridad en el sentido de que el día que lo que tú haces no le guste a la gente y no le interese, tú de mil amores lo entenderás, lo asumirás y la vida sigue. Pero tiene que haber alguien que explore caminos, tiene que haber gente valiente, ¿no? Bueno, yo creo que el otro día hacía una reflexión en un encuentro con una persona que no está muy dada a la curiosidad, o a mí me parece que es más conservador que una persona, bueno, abierta, ¿no? A desafíos. Y me tocó decir unas palabras y lo que comenté es que no se nos olvide, que no se nos olvide. Que nosotros somos seres humanos y seguramente lo más tradicional que nos viene acompañando en los últimos milenios está en la parte más evolucionada del cerebro, que tiene que ver con el pensamiento simbólico, es decir, con la creatividad. Porque todo lo que vemos ahora mismo, todo lo que nos alcance la vista, en algún momento solo fue la idea de un soñador dibujada en su cabeza, en su mente, ¿no? El ser humano es creativo. La creatividad es lo más tradicional que tenemos. Es que somos absolutamente creativos. Y a veces parece que la palabra va contra algo o pega contra algo. Nosotros somos producto de la evolución y la cultura es evolución y la vida es evolución. Y si lo miramos objetivamente tendremos que reconocer, por lo menos, que nosotros estamos en constante movimiento. Es la única constancia que estamos en constante movimiento. Y esto parece que incluso molesta. Todos somos, Andoni, seres creativos. Porque tú el otro día coincidimos en un debate que a mí me tocó moderar sobre el futuro de la alta cocina. Y tú decías que es importante la influencia de las personas que nos rodean. Que si tú estás rodeado de personas amables, eres amable. Que si tú estás rodeado de personas curiosas, te vuelves curioso. Y eso pasa con la creatividad también en el otro lado. Si tú haces una propuesta creativa, el comensal se vuelve también más creativo. Por lo tanto, hay ahí, en relación con lo que estás contando ahora mismo, hay ahí también una función tuya, una labor y una aportación. Has dicho, me gustaría aportar algo al mundo, dejarlo un poquito mejor. También es importante hacer a las personas más creativas, ¿no? A quienes se sientan a la mesa. Absolutamente. Y la gente lo es. Y a veces lo que no es es consciente. Porque igual no lo hemos explicado bien. Tampoco explicamos para qué sirve. Seguramente como debiéramos. Pero yo me gustaría hacer un par de reflexiones que suelo compartir en este tipo de charlas, ¿no? Yo le explico que cuando miramos a un, por ejemplo, a un pueblo, ¿no? A un pueblito pequeño, donde no hay mucha gente. Y vemos como en el día a día, pues un señor de, un chico, ya no sé si es señor o chico, una persona de 50 años. Pues oye, su entorno de convivencia social, pues igual son señores de 70, 80 años. Que se dedicaban antes al campo y sale a tomarse un vino con ellos y tal. Hay un término en euskera que es aitonduta. Y que significa como te has abueleado. O te has vuelto un abuelito, ¿no? Aunque tengas la edad que tengas, ¿no? Y es para una paradoja porque yo, por ejemplo, le conozco a, tengo mucha amistad con Miguel Beato, que está aquí en el Centro de Regulación Genómico de Barcelona. Es un señor que tiene sus años. Yo lo he visto con 80 años. Físicamente y, por supuesto, intelectualmente, a mí me parecía una persona de 50 y pico. Y el ejercicio es muy sencillo. Somos seres sociales. Está toda la teoría del cerebro que te dice que al final somos tremendamente empáticos. Y lo vamos a ver de otra manera. A ti puede no gustarte nada el fútbol. Nada. Pero si a tu cuadrilla le gusta, están hablando de fútbol, te acaban sonando nombres de futbolistas. Y como esto, todo. Es decir, al final nosotros lo que solemos decir es, tú de la gente alegre aprendes a ser alegre. Tú estás en una cuadrilla que se lo están pasando pipa, te acabas contagiando la risa, como se contagia el bostezo. Si tú estás con gente optimista, la visión optimista cobra densidad, cobra peso en ese marco de convivencia. Pero claro, también hay personas que son un pozo negro. Y hay gente que tiene una visión de la vida tremendamente negativa. Y si tú llegas a nacer, seguramente en El Salvador, sería eso, de la Mara Salvatrucha o de la Mara 33 o 43, como se llame. Porque al final los entornos marcan mucho también las personalidades. Hay gente que tiene capacidades para reponerse y para ver más allá. Pero los estímulos, desafortunadamente, todos los indicios a nivel de investigación te dicen, sí, sí, sí. Los estímulos hay que ayudar a enseñar lo que yo pedía antes. Me podían haber quitado alguna clase de mecanografía y darme resiliencia. Pero los estímulos pueden venir desde dentro si te enseñan a manejarlos desde dentro. Pero desde luego, indudablemente, los estímulos vienen también desde fuera. El problema es cuando los estímulos desde fuera alimentan tanto tu ego que ya vas con toda la adrenalina puesta en una dirección. Entonces, es que nunca hay fondo. Y a medida que te haces más mayor, sin abuelear todavía, Andoni, sientes que eres más selectivo, notas más, la percibes más, esas malas energías de personas que no alimenta tener cerca. ¿Has cambiado en eso? Pues no sé si he cambiado, pero una cosa que me sucede, y ahora vamos a contar algo así para que la gente se divierta un poco, ¿no? Una vez me dijo Juan Luis Arzuaga, ¿no? Me dijo, nos dijo en una charla, nos dijo, no hay nada peor en esta vida que levantarte por la mañana, mirarte al espejo y darte cuenta que no eres tu tipo. Y me gustó mucho porque yo me doy cuenta que estoy como a media hora de mí. No me gustó. No me gustó del todo. Y no me gustó del todo porque hay muchas cosas de mí que me gustan, pero no estoy llevando todo lo bien que debiera, ni con toda la dignidad que debiera, mi madurez. Porque me tendría que cuidar más. Y le he prestado atención a otras cosas. Sí estoy orgulloso de mi manera de estar. Es decir, creo que soy bastante íntegro con todos mis... Eso no me da razón. O sea, eso yo creo, me puedo considerar una persona íntegra, vuelvo a decir, tengo mis incongruencias, faltaría más. Estoy lleno de incongruencias. Pero en términos generales, yo conmigo estoy bastante tranquilo por ese lado. Pero hay una parte de mí que me gustaría poderla cambiar y requiere tiempo y esfuerzo y conciencia y sabiduría y me falta. ¿Y esa parte tiene que ver con el no cuidarse? Claro. ¿Tiene que ver con los excesos? Sí. ¿Y estamos en ello o cómo...? Pues llevo mucho tiempo repitiéndome que si me gusta mucho ese modelo que le muestro a mi hijo en cómo estar en el mundo, en cómo respetar a todo el mundo. Y estoy muy feliz porque tengo a mi hijo de 14 años. Cuando vamos a un sitio y no es especialmente bueno y tal, él ha aprendido que lo primero es el respeto. Y eso de que repetí antes. Si no lo hacen mejor es porque no saben. Y entonces, gracias y gracias. Y luego, si quieres, no vuelvas o lo que sea. Y si te preguntan, pues con mucha mano izquierda, pues igual les puedes ayudar un poquito, pero tampoco es irme a un arte muy débil, ¿no? Porque no me gusta que lo hagan conmigo. Entonces, claro, también quiero que vea envejecer honrosamente a su padre. Eso es lo que me gustaría. ¿Y lo intentas? Lo intento. Pero lo consigo como... Igual es que es muy perfeccionista, ¿eh? Y tampoco me quiero poner como mis colegas fitan de Fluish ni Fish, que están todo el día corriendo y están guapísimos todos y entran en trajes y parecen modelos. Tampoco. Yo no pretendo eso. Hablo de un bienestar físico que no acabe en un deterioro antes de tiempo. Pero también es un mundo muy de fiesta, ¿no? Y la fiesta lleva a beber mucho y la fiesta lleva... A comer en exceso. A comer en exceso. Sí. Y la fiesta lleva a todo eso, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Y la fiesta no puede ser a veces una huida? Pues no tengas la menor duda que sí. Porque yo, por ejemplo, cuando me doy muchas veces cuenta de que cuando esa hipersensibilidad o ese desgaste del vivir me supera, cuando me doy cuenta ya me he tomado una botella de vino. Porque es una manera de evadirme y necesito evadirme. Prometo que necesito evadirme. Y dices, deberías de buscar otras formas de evadirte. Bueno, pues ya estoy en ello también. O sea, pero... También es verdad que he aprendido y quizá por eso no voy a todas las galas que me invitan. Por muchos motivos, ¿eh? Uno también es ese, ¿no? Trato de no ir a cenas. Trato. O sea, me escapo de casi todo. Trato de tener una vida mucho más austera por las noches que antes, con otras edades, ¿no? Y bueno, no sé. Me estoy preparando para lo que viene. Parece mentira, de todas maneras, como un hijo cambia, ¿no? En este sentido, o sea, pocas cosas te obligan más que un hijo, ¿no? Es así, ¿no? Bueno, en mi caso no sé el resto de padres, porque habrá padres de todos los colores y de todas las formas. En mi caso sí. Y vuelvo a insistir. Yo trato de que el día que no esté, que diga, ostras, mi padre hacía esto así y en esta ocasión se implantó así. Y dentro de sus incapacidades y sus debilidades y sus circunstancias, pues fue un hombre bastante sensato e íntegro. Y no puedo eludir ningún rasgo de esa ejemplaridad, ¿no? No sé, en acción, pero sobre todo, pero sobre todo también en toda la... El término, yo creo que la palabra sostenibilidad también sirve para esto, ¿no? En todo el término que de alguna manera cierra un círculo que tiene a ver con la sostenibilidad, pues, vital de cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, yo trato de formarme, trato de leer, el que vea que yo leo, que vea que yo me esfuerzo. No hago apología del... Yo no leo, todo lo que trabajo y todo lo... Yo no lo hago, o sea, no me interesa eso. Es que vea el ejemplo. No remarcarlo en mi casa. Generalmente trato de recoger yo, o sea, cuando puedo cocino yo y limpio yo y recojo yo. Y saben que soy muy maniático y me gusta ordenar el lavadojillas a mi manera porque soy muy maniático y un asqueroso. Y no sé, todo en esa dirección. Y me pongo las lavadoras y me pongo la maletita y me ven estudiando, me ven leyendo y me ven muy comprometido con las cosas que estoy haciendo. Y, lógicamente, cuando las cosas no salen mal, porque en la vida muchas cosas no salen bien, pues tener también una respuesta medida, equilibrada y sensata y madura. ¿Tú qué crees? Que yo no me hubiese gustado ser el número uno del mundo en el 50 best. ¿Alguien se cree que a mí no me gustaría tener tres estrellas Michelin? Pero nada a cualquier precio. Pero claro que me gustaría. Me encantaría. Pero cuando no lo has ido, en el 50 best sales o por la boca o por el culo. Y yo he salido por el culo. Pues ya está. Soy de la mayoría. ¿Te parece poco? Eres una persona muy especial. Pero soy de la mayoría. La mayoría salimos por el culo. Y hay que salir con dignidad. Y estas listas son muy variables. Uno sube, baja y pasan mil cosas. Pero da igual. Lo importante es esa distancia. Es que además da igual. Hay que aplaudir al que gana porque se lo merece. Y muchos que no ganan también se lo merecen. Pero te vuelvo a decir. Yo, para mí es muy importante que la gente vea que cuando he salido por el culo, he salido con mucha tranquilidad, con mucha serenidad. Con la cabeza muy alta, dando las gracias. Y yendo a felicitar a tus colegas. Dando las gracias, por supuesto. Porque se lo merecen. Dando las gracias, importante. Hay que ser agradecido. Dando las gracias. Y fijando una idea que, insisto, yo la tengo desde casi los comienzos de Mugaritz. Que hable de mí, mi trabajo. Que hable de mí, mis acciones. Que hable de mí, mis gestos. Para mí es muy importante. Porque si no, todo lo demás se cae. Imagínate que yo monto un pollo y me quejo y me cojo una pataleta de niño caprichoso. Pero, o sea, todo lo que digas a partir de ahí, en tu vida, pierde... Tú recibiste un homenaje, unos años atrás, de todos los colegas de profesión. Yo tengo mucha suerte, Cristina. Eso es maravilloso, ¿no? Pero que tengo mucha suerte. Que la gente... Mira, yo llevo aquí, creo que son cinco días en Barcelona. Y siempre pienso lo mismo. Siempre pienso lo mismo. Me habrán parado en cinco días, pues, por la calle. O sea, no en un sitio gastronómico y tal que te para más gente. No, por la calle. Gente que se cruza conmigo me habrán parado unas seis personas. Y cuando te llaman por tu nombre y te paran, siempre hay una pequeña duda. Dices, ¿me querrá dar un tortazo por algo que he hecho? ¿O me querrá dar un abrazo? Pues la gente es cariñosa y la gente... O sea, algo hemos hecho bien. Algo hemos hecho bien porque la gente te quiere más y te respeta más de los que no lo hacen. Bueno, pero también hay una responsabilidad por tu parte para que eso sea así. Porque además tú trabajas en el mundo intelectual. Eres cada vez más un intelectual. Ocurrió a Ferran Adrià que se fue distanciando de esa. La gente esperaba que cocinara. La gente esperaba. Y él se fue apartando de una manera natural. Y lo decía. Que él ahora estaba haciendo otra cosa. En el documental, sin pan ni postre, no sin agua, queda claro la manera tan diferente de todas partes que tenéis de trabajar. Además, cada vez más cerca de la interdisciplinaridad, que para ti es básica desde los inicios, pero basa más en eso, ¿no? Bueno, porque me lo permite mi mundo y me lo permite el mundo. Y gracias, mundo, por permitírmelo. Pero ese documental, que es transparente y es divino, precisamente porque es honesto y transparente, a mí me sorprende que mucha gente me ha señalado el hecho de que... Pero si casi no sales. ¿Y qué? No, no, y habrá, estoy segura, que yo pensaba comentarte hoy, habrá quien al verlo, al ver trabajar a todo el equipo creativo, diga, pero ¿y tú? ¿Qué haces, no? De comensal, porque tú te sitúas al otro lado. Tú decías el otro día en el mismo debate del que hablábamos antes que hay que ser valiente para apartarse, ¿no? De ese trabajo para ponerse al otro lado. Pero yo voy a dar una explicación, vuelvo a decir, que para mucha gente no justificará la manera que yo tengo de hacer. Pero no nos olvidemos que a día de hoy, y ahora continúo, pero a día de hoy, cuando tú haces la declaración de la renta, que no sé si pone a mano derecha arriba, pues ONGs, iglesia, que tú puedes dejar un... No pone Mugaritz. Es decir, nadie ni pone Cesar de Can Roca, ni me da igual, ni a Poniente, o sea, no pone eso. O sea, la gente va libre, si quiere o si no quiere no pasa nunca nada, a un restaurante que normalmente además ha hecho un esfuerzo muy grande por dar la mejor versión posible de sí mismo. Y es en lo que yo estoy. En el momento que la gastronomía empezó, al menos la mía o mi visión de la gastronomía, empezó a adquirir unas cotas de complejidad altísimas que a la gente le pedían un esfuerzo adicional que lleva mucho más allá de todo ese espacio común que habíamos entendido que es lo que nos une y es como lo más representativo de la gastronomía. Las cosas tienen que tener grasa para que tengan palatabilidad y picos de sabor o sal y texturas, además, que muchas veces no se justifican, pero las asociamos a cosas. Y entonces ahí a mí me gusta mucho enredar en los tópicos, ¿no? Y cuando dices, las cosas tienen que saber a lo que son, venga, pues no hay ningún problema. Te voy a dar las cosas tal y como saben y te das cuenta que estás equivocándote en la reflexión. Llevo muchos años yo apelando a que las texturas son, al menos tienen el mismo rango de importancia que los sabores. Y todo esto es raca, raca, raca. Pues yo llevo toda mi vida con eso, que en el fondo es intrascendente y no le importa a nadie. Pero cuando tú le das importancia a las cosas que no son importantes, la dimensión de las cosas importantes cogen otro nivel. Y yo lo que le trato de explicar a la gente, o creo que trato de explicar, al menos en el mundo en el que yo me manejo, es que las cosas podrían ser de otra manera. Igual yo no las veré y yo no las haré, pero tenemos que estimular a que alguien las haga. Y las harán las generaciones venideras. ¿Por qué no? Hombre, alguien tiene que estimular eso. Y fíjate que te estaba diciendo, cuando la gente ve mi manera de liderar la complejidad, que es liderando lo justo y necesario, o poco, hago la siguiente reflexión. Somos un proyecto que cierra seis meses. Pongamos que hay 30 personas trabajando. Si multiplicamos a ocho horas al día, por cinco días a la semana, por seis meses, te salen un casco porro de horas gigante. Como son un montón de horas, ahora yo simplemente le digo a la gente, de las horas reales que yo puedo dedicarle a ese proyecto, que pongamos que son ocho, por cinco, por cuatro, por seis, de las horas que yo le puedo dedicar en ese cómputo, pongamos un ejemplo de 68.000 horas, si yo le voy a dedicar 4.000, tú dime dónde quieres que me ponga. Me puedo poner donde tú quieras, ¿eh? Pues limpia la fachada, ordena la cocina, eres el que está en el almacén, me pones donde tú quieras. Hombre, yo creo también lo sensato es que igual me deberías de poner donde yo soy más valioso, porque tratamos que todo el equipo un poco pase por esa misma idea o por ese mismo concepto. Es decir, aquí todo el mundo tiene que hacer un poco de todo. Yo hago muchas cosas que no me gustan, faltaría más, y doy gracias que sea así, porque así disfruto mucho más de las que me gustan. Pero luego, quizá la gente a nivel jerárquico, la gente que ha llegado y que tiene menos tiempo, tiene la opción de prácticamente tocar, ver, entender. Es decir, hacen más cosas que yo... Hacen cosas que, por ejemplo, yo no hago, por supuesto que sí, pero ellos también están en un momento donde necesitan hacer eso para pasar a la siguiente etapa. Entonces, digo, ¿que yo no puedo estar en todo? Por supuesto, claro, es que es innegable. Entonces, yo al final me acabo poniendo donde creo que tengo más valor. En el documental se muestra muy bien. Claro, por eso, por eso. Y creo que es muy interesante cómo se entiende esta manera de organizaros. Yo entiendo que tú lanzas la temática. ¿Eres tú quien lanza la temática sobre la que vais a trabajar el año? Sí. Lanzas la temática y entonces todo el mundo se pone a buscar ahí. Sí. Tú intentas apartarte un poco, aunque vas estudiando, vas conceptualizando. El trabajo es pensar, repensar y repensar. Y no solo eso. Me gustaría que la gente lo entendiera un poco. Sí, y no solo eso. Personas que no conocen bien tú. Yo tengo mis apuntes con los platos que a mí me gustaría que me acompañen en las ideas que propongo y que se acaben resolviendo. ¿Qué sucede? Bueno, pues a veces se priorizan otras propuestas y no me parece mal. Yo lo que le trato de explicar a la gente, y la gente lo va a entender, yo creo que lo van a entender. Mira, yo pasé por el Buji. Y yo, que tenía 20 años, hice lo mismo que generalmente hacen los chicos de 20 años cuando van a cualquier proyecto. Que vas con un nivel de porosidad escandaloso. Y la gente lo va a entender esto, yo creo. Cuando tú llegas, es como si llegas a un país con una lengua y tienes la capacidad de realmente aprenderla muy rápido. Porque yo he ido a eso. Entonces yo, la lengua era el estilo, la forma de hacer, la forma de estar en el mundo. Entonces claro, el tema es que yo, en los dos años que estuve en Rosa, claro, yo estaba en el equipo de creatividad. Entonces yo hacía los platos como pensaba que Ferran quería que los hiciese. Y yo se los mostraba. Y él los corregía, los ecualizaba, los redondeaba. Y entonces, claro, el problema no es aprender eso. El problema es luego desaprenderlo. Porque cuánta gente no ha pasado por el Buji que han seguido haciendo cocina Buji. Porque el problema es que si has aprendido alemán, es que no sabes hablar en otra lengua. No vas a aprender, no te vas a dedicar una vida entera a hacerte el Esperanto. Entonces claro, el problema no es aprender. Aprender se aprende muy rápido. El problema es luego hacerte tu sitio, ¿no? Claro, yo no tengo ningún problema en que la gente que llega a Mugarets se haga con Mugarets. Precisamente por esto. Porque van a hacer las cosas con el estilo de una casa que al final acumula 27 años de trayectoria. Y luego hay una cosa muy curiosa que sería muy poco creíble que yo, que voy apelando a mi curiosidad, y la pongo por delante, realmente no quisiera aprender. Entonces, yo sé que ellos tienen mis genes culturalmente. Pero es que ellos también me cambian a mí. Es decir, yo soy producto de todos ellos. Pero es que la vida debería ser así. Y no es una cosa que a mí me parece descabellada. Es decir, la casa va mutando, va cambiando. Y insisto, yo me veo reflejado. La pregunta sería, ¿la cocina que estáis haciendo te identifica? Indudablemente. Indudablemente. Bueno, pues igual no hay nada más que decir. Claro. O sea, tú sales de casa vestido, peinado, maquillado o no. Y yo veo gente, el otro día veo un chico en el aeropuerto, un chico como de rasgos asiáticos, grande, grande. Así, bastante grande. Oye, con una personalidad vistiendo arrolladora. Iba con un verde fosforito, un niki verde fosforito, pero pegado ahí que parecía una morcilla al chico. Con una especie de como rastas y tal. Y yo pensé, ¿cómo me gustaría conocerle a esa persona? Porque qué personalidad, qué fuerza, ¿no? Porque vivimos en un mundo muy uniforme. O sea, hace falta la diferencia. Claro. Pues por eso yo dije. Y se castiga la diferencia. Claro. Siempre se ha castigado. Y yo, claro, yo un poco voy por ahí, Cristina. Yo no le digo a la gente que lo que hacemos nosotros es lo mejor. Nunca me... O sea, nadie podrá decir que yo he dicho eso. Eso no lo he dicho nunca. Yo digo, nosotros hacemos lo nuestro y a mí me gustaría pensar que estamos tratando de aportar algo. Y que a veces aportamos algo. Y ya está. Y todo termina ahí. Y yo vuelvo a repetir una cosa que me gusta mucho repetir. Que quede claro, que conste en acta. Yo como más lentejas que tetillas. Seguro, seguro. Has dicho antes. Al que no sepa lo de la tetilla era un plato de mugarich, con forma de pecho. Ay, has hablado antes de la lengua y a mí, sin querer, me ha venido a la mente una imagen muy graciosa del documental, que es cuando te presentan en la mesa una lengua. Sí. Es una lengua de... De cabrito, de cordero. Sí. Y a ti te plantan la lengua y tú reaccionas como bastante incómodo. Y dices, es una lengua y me está hablando. Esa sensación. Entonces te pones al otro lado. Creo que es interesante que expliques esa parte tuya de comensal, de ese trabajo. Porque esto es alguien... Por supuesto que en todos los restaurantes se hacen pruebas y se prueba todo y se prueba todo el menú. Por supuesto. Pero hacerlo con un distanciamiento de lo que vas a ver, eso yo lo he visto. Y eso lo haces tú. Cuéntalo un poco. Pues muy fácil. Mira, antes he lanzado la idea de la complejidad. La complejidad... Yo voy con una camiseta que pone no sé. Porque cuando yo en las degustaciones cojo una prueba, la trato de analizar, es imposible que no la filtre por mis creencias, por mis perjuicios, por las enseñanzas que yo he tenido. Porque es lo que nos ha conformado. Es decir, yo he ido a una escuela de cocina oficial. Yo tengo una vida normal y como, insisto, más lentejas que otras cosas. Y como todo el mundo. Pero yo sé cuando tengo un batallón. Estoy al frente de un batallón a la fuga. Y yo en Mugaritz estoy al frente de un batallón a la fuga. Entonces ya sé que es otro deporte. Esto es fútbol y esto es otro deporte. Entonces, claro, ¿qué tengo que hacer? La complejidad es tan grande que tengo que ir armado diligentemente. Con toda la ingenuidad y con toda la verdad posible que es la que se va a encontrar la gente. Y quiero sentir como ellos. Sería como reconstruyente para vivir una primera vez. Fuerza una primera vez. Porque si no, toda mi opinión, todas las opiniones están forjadas, construidas en base a, vuelvo a decir, a experiencias anteriores que son muy limitantes en algunos casos. Cuando hablamos de un esfuerzo creativo muy grande. Entonces, claro, ni es lo que parece. A veces es peor de lo que parece. A veces, entonces, yo tengo que abstraerme muchísimo. Y me cuesta mucho. Y me cuesta mucho porque estoy en este mundo y porque vengo donde vengo y porque me ha tallado lo que me ha tallado. Entonces, pero yo cojo, lo pruebo y tengo que también ponerme en la piel del comensal. Y tengo que pensar hasta dónde, hasta dónde le podemos abordar a una persona. Una lengua que ha sido tratada de un proceso enzimático, que ha degradado todo lo que son las proteínas y se ha convertido en un paté. Realmente es un paté. O sea, desde el punto de vista técnico. Lo que pasa es que parece una lengua. Porque es una lengua. A pesar de que lo racionalices y racionalizas que es un paté. Para mí pasa el filtro. Pero yo tengo que ponerme en la piel también de la gente. O sea, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Es el asco en este caso lo que ataca? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y no se trata de que yo... A la gente le... O sea, hay gente que le puede dar asco a un vaso de leche. Yo, bueno, pues eso, chicos, pues ya hasta ahí no voy a bajar. Pero hay cosas que sí. Yo también lo aprendí en el Bully. Yo me acuerdo que hacíamos un plato de caracoles y un día entró Ferran y nos dijo... A ver, chicos, recordad esto. Quizá no debemos de dar platos o productos que solo le gustan al 15% de la población. Pues va por ahí. O sea, es que luego... Paradojas de la vida. Luego viene gente a Mugaritz que son muy fan, que los hay muy fan, y que de alguna manera me tratan de estimular para que saquemos nuestro lado más radical, pero el más radical, por lo menos una vez al año. Y me dicen, y se llenará de cocineros. Y vendrán todos los cocineros porque será... Y yo digo, pero... Es que no sabéis lo que decís. Es que... O sea, yo vivo con todo eso. Vivo con el ofendidito, con todo. Vivo con el que viene con el sesgo de confirmación a realmente ya constatar que estamos mal de la cabeza. Vivo con el que pide más rock and roll. Claro, el que pide más rock and roll, hágalo usted. Y en esos límites, Andoni, ¿hay un límite moral también? ¿Hay un límite ético, supongo? Siempre. ¿Dónde está? ¿Cuál sería tu línea? No sé si se puede... No, no, te lo he entendido. Para mí son dos cosas que son dos líneas rojas, vamos, pero clarísimas. Yo no puedo dar de comer ningún producto que atente contra la propia existencia de ese producto. Por ejemplo, yo soy ahora mismo, pese a lo que me... Pese a que no lo entiende todo el mundo, pero yo trato de explicar, y cuando he sido presidente de Eurotoques, me puse al frente de la campaña Encontrar el Consumo de Angula. Pero además con datos. O sea, yo no trato de... No necesito un lema para ser más guapo, más maravilloso, ni más salva mundos. Yo no necesito un lema. Pero es que no lo estaba haciendo nadie. Realizado, pero claro. Y es que venía escribiendo ya desde hace años, precisamente sobre este problema. Y te das cuenta, y es muy desalentador, Cristina, que la gente que sois domadores de palabras y que lanzáis mensajes al mundo para que llegue alguno, que reverberen algunas conciencias y el mundo sea mejor. Y ves que a veces parece que rebota contra un frontón y no llega nada. Y es muy desagotador. Entonces, bueno, pues yo a la gente le digo, no se pueden comer angulas. Que los datos dicen que a mediados del siglo pasado, en la lonja de tal de aquí de Asturias, se pescaban por cada 100 angulas que se pescaban en ese momento. Es decir, hace 70, 80 años, por cada 100 angulas que se pescaban en ese momento. En este momento se pescan entre 0,5 y 0,8. Es decir, entran menos de una angula por cada 100 de antes. Está en severo riesgo de extinción. Y veo unas fiestas de la angula locas en Instagram, en este mundo dado a la apariencia, al exceso. O sea, yo me quedo fascinado. Yo digo, esta es para mí una línea roja. Las cosas que atentan contra la supervivencia de una especie. Lo siento un montón. Y la segunda, las que atentan contra la salud de las personas. No puedes dar de comer nada que atente contra la salud de las personas. Para mí son las dos líneas rojas que son imposibles de cruzar. ¿Podríamos decir que moralmente un señor que solo se alimenta de pecho de atún y paga 3.000 euros el kilo, o trufa blanca, es inmoral en un mundo que vemos lo que vemos y tal? Pues seguramente sí. Pero también te diré que yo no he venido aquí a eleccionar a todo el mundo y que mientras sea una cosa legal y el hombre se lo pueda permitir y tal, pues bueno, por otro lado ya trataremos de ayudar. También se puede vivir sin pecho de atún y sin trufa blanca. Que yo a la gente le trato de también racionalizar esto. Y le digo, vamos a elegir de aquí hasta el día que te mueras. Tienes que elegir si en tu frigorífico va a haber huevos o trufa blanca. Pero lo que elijas habrá siempre, pero el otro no lo verás nunca más. Entonces, ¿tú qué prefieres? ¿Tener huevos en el frigorífico o trufa blanca? Y nunca más tocas un huevo. Y ves un huevo y te comes un huevo. Hombre, yo prefiero huevos. Prefiero un huevo frito maravilloso o una tortilla, que no me lo quiten. Para mí, mi escala de valores y de placeres es mil veces más valiosa que una trufa blanca. Bueno, pues venga, ahora vamos con otra cosa. Te quitamos el arroz, pero tendrás siempre pecho de atún. Hombre, pues no me quites el arroz, que es que ya me va muy bien también. Entonces, claro, la escala del valor de las cosas, pues es relativa. Si usted necesita para ser feliz un Ferrari, y lo tiene, me alegro mucho por usted. Ahora, si usted queda atrapado en la idea de que un coche de un Model S le sube el nivel, pues dice muy poco de la autoestima que tú tienes de ti. O sea, yo, y esto pasa mucho, no en nuestro mundo, porque es muy recurrente poder decir nuestro mundo está lleno de estas cosas. Claro que está lleno, por supuesto, porque el mundo está lleno de todo, pero no nuestro mundo, todos los mundos, Cristina. Eso sí. En uno de los podcasts estos últimos que se te citó fue Raúl Balam, que yo le preguntaba sobre los menús temáticos que él había decidido dejar de hacerlos, y yo le decía, pero es que yo en tu caso veo que los menús son como aquella falsilla, aquella pauta que te ponías para no desviarte y tener como una temática. Por ejemplo, los de Andoni tocan unos temas que son mucho más abstractos, y él me decía, hombre, claro, es que los menús de Andoni son ese mundo interior de Andoni. Y yo estaba pensando, esas temáticas, como por ejemplo las primeras veces, la belleza y el esperpento, lo que no se ve. Tú has llegado a aprender muchísimo sobre los temas que has planteado, ¿no? Bueno, es uno de los objetivos que en el fondo ocultaban también inseguridades y la necesidad de protegerse. Porque vuelvo a decir, los restaurantes que dan de comer bien lo que la gente interpreta que es bien, o dan de comer producto que parece que está por encima del bien y del mal, nadie los audita, nadie los discute. Tienen muy poca necesidad de hacer una batalla de esgrima conceptual e intelectual. Las cosas son y ya está, y no se discute. Y entonces, pues vienen con cierta comodidad, tendrán sus problemas, otros los que sean, cada vez hay menos producto, o hay gente que trata de copiar tu modelo y cada vez hay más, cada vez que hay una cosa de éxito, pues salen personas haciendo cosas parecidas y tal. Tendrán sus problemas. Pero es que es muy curioso, porque nosotros siempre estamos bajo sospecha. Y entonces viene un señor, por ejemplo, y te dice a ti, es que en tu cocina no hay producto. Bueno, es que usted viene de tal restaurante o de tal otro o tal otro, que su manera de estar, su titular es aquí los mejores productos del mundo. Y ahora yo te digo una cosa, ¿tú realmente estás convencido de que algo que es directo y se compra con dinero tiene por qué ser mejor que 8000 horas de tiempo dedicadas a una idea, a un concepto que después se traduce igual en un manojo de hojas de berro? O sea, ¿realmente todavía estamos ahí? ¿Todavía pensamos que un señor que escribe como solo emborrona hojas y dice cosas que a veces ni las entiendo, que sea un filósofo, o sea, un escritor? O sea, ¿realmente pensamos que ese señor es un gandul? Y yo trato de explicar a la gente una cosa. Le digo, imagínate a principios del siglo XX en una España que era un mundo rural, el 80% de la gente vivía en el mundo rural. Y en la edad, en aquellos años, en el año 28 nació mi madre, si no me equivoco. En esa época tú le ves a un niño o una niña tocando 6 horas al día el piano y pensarían, pero qué gandulería, pero que no te lleva a ninguna parte tocar el piano. Es que toca más como Chopin, que Chopin y Chopón, que se ponga a recoger peras esta criatura y vaya al campo. La cultura está mal vista, porque al final esa cultura está mal vista. Y parece mentira. Pero lo que nosotros hacemos también es cultura, Cristina. Por supuesto. O sea, es más importante una gamba, que es muy importante, me encantan además las gambas, es más importante una gamba, me quieres decir que es más importante, per se, sin discutirlo, que 100 horas de trabajo sobre una idea. Pues no debería ser así. Y además parece mentira que a estas alturas, 2024 ya al final, siga habiendo la confusión que hay respecto a lo que es creatividad, a lo que no es creatividad, a lo que es vanguardia. Yo creo que te debes sentir muy solo en la vanguardia. Bueno, yo no sé si hacemos vanguardia. Lo digo sinceramente. Y además es que me importa poco, lo digo de verdad. O sea, no es mi vocación sufrir defendiendo las vanguardias. Yo no lo sé si es vanguardia. Es que me da igual, nada más. Yo sé que muchas cosas que hacemos son ideas que después otros aprovechan y bien, porque tiene que ser así. Lo aprovechan, lo manejan y muchas de esas cosas se quedan ahí. Ya, se quedan en el hábito, en el uso. Es verdad, también se diluyen. Es muy difícil, no sé, ponerles copyright. Pero es que me da igual. O sea, sinceramente es que me parece interesante. Nosotros estamos, como te decía antes, batallón a la fuga. Gente curiosa, gente haciendo. Ojo, muy ilusionados. Y realmente convencidos de que esta especie de cruzada de un mundo, por lo menos con la oportunidad de ser mucho más creativo, que estimule la curiosidad, que no dejemos que le invada a la gente el escepticismo ya por sistema. Todo eso, para mí me parece suficiente excusa para no salirnos de nuestra ruta. Y luego ir tirando migas. ¿Alguno le cogerá el camino de las migas? No sé. Seguro que sí. Ahí estáis. Y que así continuéis muchos, muchos años. Y espero que volvamos a repetir en otro episodio. Ojalá. Porque siempre es un gustazo, Andoni, tenerte aquí. Sé que escuchas además estos podcast. Sí, hombre, me vienen, vamos, me dan la vida. Porque salgo a andar obligado por mí mismo, por esa media hora que me falta en llegar a mí. Y me los escucho, me los disfruto. Es que me meten en una sobremesa. O sea, me meto en una mesa, ¿sabes? Es que necesitamos tiempos para un poco la reflexión y la calma, ¿no? Sí, y es delicioso porque es como estar en una sobremesa tuya con un invitado, como si yo estuviera ahí mirando. Y es delicioso, vamos. Porque volvemos al mismo, yo aprendo. Aprendo incluso de la gente que no estoy de acuerdo con lo que dice, pero que ya me va bien. Y me lo apunto. Muy bien, pues que sigamos así y que puedas volver bien pronto. Muchísimas gracias, Andoni. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.